Música Vamos a probar un fusil AR-15, marca Kohl, por excelencia de las fuerzas especiales Será bueno, tendrá buen desempeño, tendrá gran retroceso, aquí lo veremos en Oscar Jiménez Música ¿Qué tal amigo? Con usted es Oscar Jiménez, espero que todo esté muy bien Señores, lo invito a que se suscriban, le den me gusta y comparten este grandioso video Primer video en el canal donde íbamos a disparar un fusil, un arma letal, largo alcance En este caso tenemos un Kohl 556, más específico AR-15 Bueno, especialmente utilizado por las fuerzas especiales, en Estados Unidos se comercializa para uso civil y policial Es sistema semi-automático, como ustedes pueden observar el dueño le hizo una mejora, le cambió el culatín Tiene unas miras graduables, diferentes, de combate, también encontramos que posee su proveedor con su pulsador Tiene varios proveedores, incluso aquí encontramos este, esto es 556, observen ahí el cartucho, esto no es ni Airson ni Paint, bueno, esto es letal, es de guerra Posee que tiene una recámara de refrigeración, cambiada y un poco recortado también el cañón Adicional, algo técnico del arma es de que posee un retroceso por medio de gases ¿Ok? Por medio de gases, el cual le habilita, puede hacer su retroceso, su mecanismo sin ningún problema Posee rojo, bastante suave, bastante ergonómico, posee tanto su seguro en esta parte aquí ¿Vale? Miren acá Su seguro, es un sistema semi-automático Por lo general, en su ficha técnica está puesto con miras abiertas como las que tiene ahora disparar a 400 metros Y con miras telescópicas, tiene un alcance fijo entre 600 a 800 metros Es utilizado mucho por el combate urbano, en este caso, este está como modificado, o modificado no, está como personalizado para CQC Y algo más genial es de que posee, o sea, un buen peso, tiene un peso aproximado de 2.900 gramos Posee rieles Picatinny de 22 milímetros y en su cámara de refrigeración, en su parte lateral, izquierda, derecha y abajo Para colocarle bipode, colocarle una buena empuñadura, o sea, esto es una genialidad la verdad, me agrada Sus magazines tienen una capacidad de 30 cartuchos cada uno Y encontramos que posee partes en polímero, partes en hierro industrial, acero industrial y también en aluminio Es un fusil extremadamente liviano a comparación de otros Inclusive teniendo en cuenta que el AR-15 de la marca Kohl Viene con unos permisos hace mucho tiempo, o le compró una patente de este mismo fusil A lo que es el M16 Entonces después de un tiempo evolucionó y hicieron unas mejoras Hicieron algo más compacto, algo más liviano y algo más técnico Agradado, déjenme en los comentarios a ver que les está pareciendo este grandioso fusil Y si ya han tenido la oportunidad de dispararlo Primera vez que lo voy a disparar, a ver que tal me va Ya he tenido la oportunidad de disparar lo que es fusil Galil M16 Lo que es R4 M4, perdón Y entre otros, pero nunca una AR-15 y menos 5.56 Entonces señores, si tanto preámbulo, vamos a probarlo Bueno señores, continuamos y vamos a proceder a disparar 5 proyectiles 5.56 Vamos a cargar Ok 25 metros El disparador es un poco sensible, ya lo probamos por fuera de cámaras Vamos a intentar ser consecutivos con uno y uno Pero es difícil, ¿por qué? Porque uno se emociona Entonces, pero vamos a hacerlo Ok Paramos Vamos a ver qué tal nos fue Bueno, el retroceso es bastante espectacular Aunque no es tanto el que tiene O sea, es más liviano que lo que me gusta Y bueno, es un arma tipo asalte De asalto, pero urbano A corta distancia Muy bueno, me agrada mucho Y dentro de su agrupación encontramos, vea Puesto acá Uno, dos, tres, cuatro, cinco Aquí tenemos también otro Ese no fue Pero excelente 25 metros, no estamos nada mal Y eso que la mira no es tan seriada Estoy muy agradado, me encanta, me fascina este fusil Qué hermosura Déjenme en los comentarios qué está apareciendo Vamos a hacer disparos rápidos A ver qué tal Bueno, señores Vamos a hacer varios disparos A ver qué tal Pero vamos a hacerlo en movimiento Vamos a tirarnos un táctico ahí suave Bueno Excelente Bueno, señores Fascinado con este fusil Col AR-15 Una experiencia inigualable Aprovechamos este espacio Para poder disparar Gracias Al señor Reyes Por prestarme Prestarme el fusil Para poder hacer la prueba Encantado Algún día Tendremos uno en el canal Yo sé que sí Muy Un futuro muy cercano Pero lo tendremos Le invito a que se suscriban Le den me gusta Y dejen su comentario A ver qué tal Vio la experiencia No me juzguen tanto Porque es mi primera vez Disparando un tipo de fusil Como esos Pero bueno Iremos mejorando Iremos avanzando Indagando un poco más Y también disparar un poco más Pronto estaremos en Estados Unidos Probando más armas Y bueno Aquí en Colombia Con este hermoso Col AR-15 Le agradezco por llegar hasta acá Su amigo Oscar Jiménez Nos vemos en otro episodio Chau 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 chau